Música Nosotros nos mojamos por los animales Nosotros nos mojamos por los animales Música Por Ricardo Por Simba Por Gazuz Por Loto Por Bella Por Dante Música Nosotros nos mojamos por animales Necesitamos tu ayuda como voluntario O junto a aportación económica Desde solo un euro al mes En Timing.net Barra Animalia Tarifa Paypal Animalia Tarifa Arroba gmail.com O en la cuenta bancaria ES23-2103-4026-800-3000-6959 De Unicaja Saludos, buenas noches, bienvenidos a Tarifa Noticias. Vamos a dar comienzo a nuestro informativo de hoy, miércoles día 12 de septiembre Y lo vamos a hacer como siempre, avanzando en nuestros titulares de cabecera Algunas de las noticias que conforman este informativo de hoy Dentro titulares El Ayuntamiento y la Diputación de Cádiz promoverán distintos talleres para la promoción juvenil a través del programa de ocio y tiempo libre Optimiza El primero abordará el lenguaje de signos con curso gratuito Cuatro equipos internacionales disputarán entre la tarde del próximo sábado y la mañana del domingo el quinto torneo Bits Polo Tarifa Los lances es un escenario privilegiado para el deporte equino En la estela del festival Sitges Tarifa aspira a ser escaparate internacional del cine fantástico Los detalles de esa nueva propuesta se dará a conocer el lunes en rueda de prensa Con la presencia anunciada del consejero de Cultura Comenzamos a aprender a trabajar desde la diferencia Es lo que propone el taller de lengua de signos propuesto por el área municipal de juventud del Ayuntamiento de Tarifa A través de la Diputación de Cádiz Es gratuito y se impartirá los días 2 y 9 de octubre en horario intensivo de tarde Se enmarca en el programa Optimiza 2 Una iniciativa provincial encaminada a la promoción juvenil El taller lleva por nombre lengua de signos Y comprende la iniciación en el Código Internacional de Gestos Asentado como un canal de comunicación e interacción Se impartirán dos sesiones intensivas El martes 2 de octubre y el día 9 en horario de 16 a 20 horas Lo impartirá de manera gratuita la firma especializada Diferenciados, consultora, formación y animación En el marco del convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de Tarifa y la Diputación de Cádiz Lo explicaba así Antonio Cádiz, concejal de Juventud El convenio Optimiza 2 es un convenio que tenemos con Diputación Desde aquí aprovecho para darle las gracias por poner en marcha este programa Y teníamos un amplio abanico de actividades o de talleres Que podíamos realizar dentro del ámbito de la Delegación de Juventud En este caso hemos elegido un taller de lengua de signos En dos niveles, un nivel básico y un poquito más avanzado Por varios motivos En primer lugar es una demanda ciudadana En los dos presupuestos participativos que hemos realizado Esta demanda se ha venido repitiendo Si bien no ha sido una de las propuestas ganadoras Sí que ha tenido bastante acogida Y nosotros hemos entendido que era una propuesta interesante para desarrollar ¿El objetivo de esta propuesta cuál es? Bueno, entender que tenemos que trabajar desde la diferencia Es cierto que todo el mundo no somos iguales, que unos somos morenos, otros rubios, otros altos, otros bajos Pero tenemos que intentar que tengamos igualdad de oportunidades En este caso igualdad de oportunidades a la hora de comunicarnos Es una oportunidad interesante para todos los ciudadanos de Tarifa Que quieran aprender a comunicarse mediante la lengua de signos Y también es una necesidad para esas personas que no pueden comunicarse Como lo hacemos nosotros Que puedan entenderse lo mejor posible con los ciudadanos del municipio Desde ahora las personas pueden inscribirse a través del correo Juventud arroba y totarifa punto com Los talleres se van a realizar el martes 2 de octubre En la Casa de la Juventud de 4 a 8 de la tarde Y en el mismo horario el martes 9 de octubre Hasta una semana antes de la realización de los talleres Podrán inscribirse todas aquellas personas que lo deseen Y yo os animo a que lo hagáis porque la verdad que va a ser una experiencia bastante interesante El convenio Optimiza2 está permitiendo desarrollar Algunas de las propuestas más sugeridas por los tarifeños A tenor de las consultas de los presupuestos participativos de juventud Es el caso del propio taller de lengua de signos Pero también de otras próximas iniciativas como el taller de alimentación saludable Recorrerá entidades y pedanías del término municipal Para orientar a los interesados sobre cómo nutrirse Y cómo interpretar el etiquetado de los alimentos Sí, el convenio que hemos suscrito con Diputación de Cádiz Abarca la cantidad de 1.300 euros Entonces vamos a realizar algunos otros talleres dentro de este marco Todavía está por determinar Así que en su momento iremos informando a la población Para que también puedan inscribirse si así lo desean Los interesados en inscribirse en el taller de lengua de signos Pueden remitir un correo electrónico a Juventud arrobaaitotarifa.com La Playa de los Lances acoge este fin de semana La quinta edición del Tarifa Beach Polo Cuatro equipos internacionales disputarán el torneo A partir de la tarde del sábado La arena de los Lances y el paisaje costero Hacen de Tarifa una cancha excepcional para el Polo Playa Estarán los mejores jugadores asociados a la temporada del Polo de Soto Grande Y es que desde este epicentro internacional del Polo Mundial Cada año se mira Tarifa como el emplazamiento idóneo para la práctica sobre la arena Se espera así que lo mejor del Polo Llegue a Tarifa este fin de semana El 15 y 16 de septiembre Se celebra en la Playa de los Lances la quinta edición del Tarifa Beach Polo Una cita ya clásica que lleva a la ciudad identificada con los deportes del viento Toda la emoción del mundo del Polo en dos jornadas de competición En total cuatro equipos de Polo internacionales participan En la pugna para alzarse con el trofeo de esta quinta edición Los encuentros en la jornada del sábado 15 Se disputarán desde las 17.30 hasta las 19.30 horas aproximadamente A partir de ahí habrá eventos paralelos en el chiringuito On Beach Club Cercano a la cancha de juego Las semifinales y final se disputarán en horario de mañana El domingo a partir del mediodía y hasta las 14 horas A partir de esa hora habrá entrega de premios Y el ambiente chill out con música y gastronomía El encuentro está abierto al disfrute de todo el público interesado Esta nueva edición del Tarifa Beach Polo Cuenta con la colaboración del periódico de Soto Grande On Beach Club Tarifa Hotel Tarifa Lances Escapa Sports La Federación Andaluza de Polo Y el apoyo del Ayuntamiento de Tarifa Seguimos El despliegue de la red de telefonía 4G En la banda de 800 MHz Puede originar incidencias en la recepción de la señal de televisión digital terrestre Por eso, de nuevo la empresa llega a 800 Ha vuelto a activar un servicio de atención de interferencias Recordamos cómo Las emisiones de la telefonía móvil 4G Se van a producir en la banda adyacente de la televisión digital terrestre Por lo que es posible que la recepción de la señal de televisión Pueda verse afectada en algunos edificios o viviendas Muy próximos a las estaciones de la telefonía móvil Por eso, la firma llega a 800 Ha vuelto a ponerse en contacto con la administración local Para advertir del inicio de sus trabajos y de las posibles incidencias Es algo a lo que les obliga una orden ministerial de industria Y es que a medida que los operadores de la telefonía Vayan desplegando los servicios 4G en esta banda de frecuencias Deben actuar en los edificios potencialmente afectados Para garantizar que las condiciones en la recepción de televisión No se vean afectadas En la mayoría de los casos La actuación consistirá en colocar un filtro En la instalación de recepción de televisión Las incidencias se pueden comunicar al teléfono gratuito 900 833 999 O bien por el correo electrónico a la dirección Ayuda arroba llega 800 punto es También en la web llega 800 punto es Se puede encontrar información al respecto Las adaptaciones en las antenas de televisión No tienen coste alguno para los potenciales afectados Nos vamos a por otras noticias que nos llegan en un formato breve Con el inicio del curso escolar Vuelve la oferta regular de talleres de la Escuela de Circo Volátil Con sede en el Polideportivo de La Raqueta De lunes a miércoles Hay una completa programación Que atiende tanto a la población infantil y juvenil Como a los adultos Los menores de 3 a 4 años Tienen su espacio todos los lunes De 16-15 a 17-45 En el taller Las Cascarillas Para los niños de 5 a 7 años Hay otro grupo específico los miércoles a la misma hora La oferta infantil se completa Con el taller de iniciación para escolares de 8 a 11 años Los miércoles de 18 a 19 y 30 horas Y otros de nivel intermedio Los lunes en el mismo horario Los mayores de 10 años Tienen además un taller avanzado Para el dominio de ejercicios aéreos La oferta global incluye talleres específicos para jóvenes y adultos Y puede consultarse en la web circobolátil.com Las clases empiezan a partir del 1 de octubre en el Polideportivo de La Raqueta Allí está disponible también la información e inscripción Septiembre ha sido el mes de las quejas dirigidas a la telefonía Con 9 de las 29 reclamaciones Las comunicaciones telefónicas Encabezan el listado de los más denunciados por los consumidores tarifeños Le siguen en importancia las quejas referidas al abastecimiento eléctrico Con 7 denuncias Y las que cuestionaban los servicios del sector de la hostelería También con 7 reclamaciones Durante el pasado septiembre la OMIC atendió 158 consultas verbales No todos acabaron en denuncias Ni venían motivadas por un mal servicio Pero sí que la mayoría de las preguntas coinciden con las áreas de consumo Que finalmente generan más quejas Es el caso de la telefonía con 82 preguntas de consumidores Seguida de la electricidad con 24 consultas El transporte público con 12 preguntas Es otra de las áreas que más dudas plantea Tarifa amplía su apuesta como escenario de difusión y promoción De la cinematografía Con un festival Que quiere hacer de la zona el Sitges del sur de Europa Todos los detalles de la programación Se dará a conocer el próximo lunes En una rueda de prensa A la que está previsto que asista Entre otros el consejero de turismo en Andalucía Miguel Ángel Vázquez El Fantarifa Nace con la idea De relanzar el cine fantástico No se han adelantado muchos más detalles Y la organización Sociedad Magna Tarifa Emplazaba a todos al lunes 17 de septiembre A la rueda de prensa convocada para conocer en profundidad De qué va Fantatarifa Se presenta como el festival de cine fantástico Más al sur de Europa Apadrinado por el festival de Sitges La presentación formal contará con el respaldo De la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía La Diputación de Cádiz Y la Andalucía Film Commission La edición número cero ya tiene fecha Y será este mismo septiembre Los días 28 y 29 En San Mateo continúa la novena Con la participación de colectivos diferentes Ayer fue el turno de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado Agentes de distintos efectivos Tomaron parte en una ofrenda Que continuará mañana de parte de la Asociación Amigos del Caballo y las Familias de la Campiña Tarifeña Hoy ha sido el turno de la Asociación Parroquial De la Virgen del Carmen En representación del sector pesquero San Mateo vivió ayer su segunda cita Dentro de una solemne novena Con la que se rinde tributo a la patrona Representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado Y agentes de los efectivos locales Participaban de lleno en una función dedicada además A las barriadas Juan de Austria Cardenal Cisneros Y Huerta del Rey Lectura del libro de Isaías En aquel tiempo el Señor habló a Acaba Pide una señal al Señor, tu Dios En lo hondo del abismo o en lo alto del cielo Respondió Acaba No la pido, no quiero tentar al Señor Entonces dijo Dios Escucha, casa de David ¿No os basta cansar a los hombres que cansáis incluso a mi Dios? Pues el Señor por su cuenta os dará una señal Mirad, la Virgen está encinta y da a luz un hijo Y le pondrá por nombre Emmanuel Que significa Dios con nosotros Palabra de Dios Palabra de Dios Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Tú no quieres sacrificio ni ofrenda Y en cambio me abriste el oído No pides sacrificio expiatorio Entonces yo digo Aquí estoy Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Como está escrito en mi libro Para hacer tu voluntad Dios mío lo quiero Y llevo tu ley en las entrañas Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad He programado tu salvación Ante la gran asamblea En el altar, lecturas de pasajes bíblicos y peticiones concretas estuvieron protagonizadas por los efectivos que dirigían la ofrenda Por la Santa Iglesia de Dios Para que aciende a proclamar cada vez con mayor pureza y fuerza el Evangelio de Jesucristo Robemos al Señor Por los que tienen los poderes efectivos en nuestra sociedad y en todos los pueblos del mundo Para que faciliten la venida a nosotros del Reino de Dios Roguemos al Señor Por todos los que sufren en su cuerpo o en su espíritu Para que siempre la presencia maternal de María Consuelo de los afligidos Roguemos al Señor Por todos los aquí presentes Para que alcancemos por mediación de María La abundancia, la alegría, la salud y la paz Roguemos al Señor Igualmente el ritual de las ofrendas Era un momento para evidenciar el arraigo De un patronazgo Que señe de identidad de la población tarifeña Y sus diferentes colectivos Yo, si en mi alma hay dolor Busco apoyo en tu amor Y hallo en mí mi consuelo Hoy te quiero cantar Hoy te quiero rezar Mi plena ya es sanción Yo te quiero ofrecer Lo más bello y lejos Que hay en mi corazón Porque tienes a Dios Porque tienes a Dios La novena de mañana contará con la presencia De las familias de la Campiña de Tarifa Y colectivos como los cabalgatistas Que acompañan la tradicional escolta agrícola En la jornada de mañana Se espera también la participación musical Del coro rociero Amigos del Caballo Unos anuncios publicitarios Y enseguida continuamos con Tarifa Noticias Ya ha abierto sus puertas en Tarifa Centro auditivo Audio Sur En Audio Sur te ofrecemos estudios auditivos completos Tapones antirruido y de agua a medida Audífonos de última generación Pilas y accesorios para audífonos Y terapia auditiva verbal Con la garantía y confianza Que ofrece Conecta Instituto de Audiología Avanzada Con más de 80 centros en toda España Te atendemos en nuestras modernas instalaciones En Avenida de Andalucía 18 De lunes a viernes En horario de mañana y tarde Porque una buena audición puede cambiarte la vida Ven a vernos Centro auditivo Audio Sur Desde 2006 En la elegancia y la calidad Están en Joyería Villatoro Nueva colección de conjuntos en oro y plata Para lucir bellísima Y como siempre Nuestra selección de detalles Para bodas, bautizos Y recién nacidos A unos precios que no podrás creer Como siempre y desde 2006 La elegancia y la calidad Están en Joyería Villatoro Te esperamos en la Avenida de Andalucía En el Buen Gusto somos diferentes Hacemos comida tradicional e internacional Con mucho amor Para que tú disfrutes De todo el sabor Te lo llevamos a casa A tu trabajo O a la playa Pásate y disfruta De nuestras raciones A partir de 3,50 euros Consulta nuestro Facebook Y conoce nuestro menú Elaborado a diario Abrimos de martes a domingo De 12.30 a 16 horas Aceptamos pedidos por WhatsApp Al 650-153-108 El Buen Gusto Comida casera para llevar Te esperamos en los locales comerciales De la urbanización Las Gaviotas Muebles Moreno Muebles Moreno Profesionales del montaje Desde 1975 Disponemos de un gran surtido de mobiliario Artículos de decoración Y todo lo necesario para el hogar Servicio rápido y profesional Financiamos hasta en 24 meses Sin intereses Montamos cocinas Diseñamos sueños Nos encontramos en el polígono de La Vega En calle Castellar de la Frontera Parcela 118 Teléfonos 956-68-1402 O 667-926-564 Y a continuación nos llega Todo el contenido que nos ofrece Como siempre Nuestra pizarra informativa ¡Gracias! 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 Antes de despedir nuestro Tarifa Noticias de hoy Vamos a hacer nuestro repaso habitual A los titulares de cabecera El Ayuntamiento y la Diputación de Cádiz Promoverán distintos talleres Para la promoción juvenil A través del programa de ocio y tiempo libre Optimiza El primero abordará el lenguaje de signos Concurso gratuito Cuatro equipos internacionales Disputarán entre la tarde del próximo sábado Y la mañana del domingo El quinto torneo Beats Polo Tarifa Los lances es un escenario privilegiado Para el deporte equino En la estela del festival Seat Jet Tarifa aspira a ser Escaparate internacional Del cine fantástico Los detalles de esa nueva propuesta Se dará a conocer el lunes En rueda de prensa Con la presencia anunciada Del consejero de cultura Y ahora sí ponemos el punto y final A nuestro Tarifa Noticias De hoy miércoles Día 12 de septiembre Nos vamos Volveremos a estar con todos ustedes mañana No nos fallen Y por favor no se vayan Porque a continuación Nos quedamos con El programa especial Dedicado a la cabalgata agrícola de Tarifa Nos quedamos con este reportaje Y lo dicho Volvemos mañana Hasta entonces Buenas noches ¡Gracias!